Hoy hablaremos de la salida tan repentina de Alex Perea de La Mujer del Mal. Hola mis queridos Tlawi Collers, ahora que W Studios vio el claquetazo oficial de inicio de grabaciones, de la nueva serie original que prepara, se presentó a parte del elenco que estará en esta aventura. Los primeros son los protagonistas, quienes estarán a cargo de José Roón, el Midas de los Melodramas, ya que hasta el momento todas las tramas en las que ha estado han sido todo un éxito. A él lo acompañará Carolina Miranda, quien debuta en Televisa como protagonista, entrando por la puerta grande. A ellos los acompañan también la pareja juvenil, que está conformada por Azul Guaíta, quien acaba de tener un gran éxito con su personaje en la nueva versión de Rebelde. A su vez, se había especulado hace algunas semanas que su pareja sería el experimentado actor Alex Perea, quien viene de un gran melodrama llamado Si nos dejan. Ambos actores se decían ya confirmados, pero esto de manera extraoficial. Lo que no se sabe es qué pasó, ya que al parecer Alex se ha bajado del barco, o más bien la producción lo ha descartado, porque el que tomará su lugar será el querido actor José Pablo Minor, ya que hoy se dio a conocer que él será pareja de Azul Guaíta en esta nueva serie. Al salir de esta noticia, muchos seguidores del actor Alex Perea se notaron molestos, porque ya estaban emocionados de volver a ver a su actor favorito. Hasta el momento se desconoce si seguirá dentro de la producción con algún otro personaje, o sale por completo de la historia, lo que sí es que él ya no será el protagonista juvenil. Dime, ¿qué te parece que Alex no está en esta serie? ¿Y te gusta José Pablo Minor con Azul Guaíta? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!